Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repicó, y del Caribe somos tuyos, y saco con la gozadera, Miami me lo confirmó, tiene rojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repicó, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tuyos, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina, Uruguay con Paraguay, Germano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos, y saco con la gozadera, Miami me lo confirmó, tiene rojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repicó, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tuyos, y se ponió la gozadera, Miami me lo confirmó, tiene rojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tuyos, Marquete, Tony, vamos Guatemala, la fiesta te espera, llama Nicaragua, el Salvador se cuela, Lo que es todo es de Cuba, y el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera. Y llegué a corrullar y saco moja mi gozadera, Miami me lo confirmó, y en el caso Robichuela, Puerto Rico me lo regaltó, y las amores me requieren, dominicanos yo repetí, con México, Colombia y Venezuela, y en el Caribe somos tú y yo, y se poned la gozadera, Miami me lo confirmó, Ay, el arroz con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, Corigua, y la tambora maranquera, la mexicana ya le pico, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe su amor, con los parceros y las parceras. Vamos, vamos, esta es la que hay, papá. Dime los hijos. Oh, sí, ahora sí, nadie nos haga de aquí. Oh, sí, yo te lo dije, gente de sueño de orden. Tú sabes que es lo mejor que suena la voz.